Cada vez que se pone el sol Subes en mis sueños Lo disfruto y me alivia el dolor Si eres mía no me falta nada Una bailante al lugar de la primera vez que te vi Cuando me tocas mi piel Nace a las que huelan por ti Recuerdo cuando éramos niños Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, nena, nena ¿Dónde vas? Recuerdas cuando éramos niños Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, 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 ¿dónde vas? Hay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Hay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Hay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Hay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Oh Cada vez que se pone el sol Tú eres mi amor Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Lo disfruto y me alivia el dolor Si eres mío no me falta nada Pula adelante al lugar de la primera vez Que te vi Que te vi Que te vi Cuando me tocas mi pierna Cuéntate a las que vuelan por ti Recuerdas cuando éramos niños Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, 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 ¿dónde vas? Recuerdas cuando éramos niños Solías gritar Nena, nena, ¿dónde vas? Nena, 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 ¿dónde vas? Ay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Ay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Ay como eres mi vida liberas La sangre de mis penas La sangre de mis penas La sangre de mis penas Es veloz